En los partidos nos ha tocado en las últimas dos temporadas jugar contra este club. Es un equipo bastante fuerte, un equipo bastante competitivo y la idea es mantenernos con eso. Y como digo siempre, dependiendo del momento de juego, ir haciendo las adaptaciones y los cambios que se deba hacer. Pero la intención es la misma con la que vamos a afrontar cada partido. Con la misma intensidad de juego, buscando hacer siempre presión alta. Cada vez que tengamos la pelota en los pies, utilizar siempre el ataque por bandas. Y es algo que no es secreto, que desde el principio de nosotros como institución y en los partidos que hemos tenido a nivel nacional, siempre ha sido nuestra premisa en la parte del juego. No es un secreto lo que nosotros hacemos y vamos a afrontarlo de la mejor manera, sabiendo que es un rival bastante fuerte y que tenemos que ir siempre respetando. Pero tratar de buscar siempre nosotros, tener la iniciativa para conseguir los tres puntos. Una alegría inmensa. Me dices, es una pregunta personal y te voy a responder de la misma manera. Tengo siete años ya en la institución. Me ha tocado dirigir desde los más pequeñitos hasta los más grandes. El torneo pasado me tocó dirigir un partido sub-20, pero siempre era, como dices, de interino, siempre era haciendo alguna suplencia. Esta vez me toca afrontar esta linda experiencia ya como principal de una categoría. Es una alegría bastante grande porque ya sentía que me llegaba mi oportunidad y me preparé durante todo este tiempo para aprovecharla al máximo. La cancha en la que vamos a jugar es una cancha de grama natural. Está en muy buenas condiciones. Creo que la diferencia que puede haber entre la nuestra sintética y la diferente, entonces tenemos que aclimatarnos un poco y acostumbrar los chamos un poco a eso. Como dije al compañero en la pregunta anterior, pues es un rival bastante fuerte y siempre es importante sumar fuera de casa. A la hora de al final hacer la sumatoria en la acumulada. Entonces pues nosotros vamos con la mejor disposición de tratar de sacar los tres puntos, pero todo lo que nosotros podamos sumar fuera de casa siempre es positivo. Así los trabajamos todos los días y sé que a los que les toque afrontar este partido y todos los que vengan están aptos y tienen la capacidad de hacerlo.